Por primera vez pedí ropa de Cider, así que te quiero hacer mi propia review de qué pienso. Creo que esta página la había visto desde hace uno o dos años, no sé si estoy en lo correcto. Y la verdad me llamaba mucho la atención por el estilo de ropa que es, específicamente porque me recuerda mucho a lo que a mí me gusta ponerme. Y este año decidí que no quería ya comprar ropa porque sí, sino que quería comprar ropa que me gustara mucho, mucho. Y cuando vi todas estas piezas, la verdad es que sentí que era ropa que le podía sacar mucho uso y que además se me hacía como piezas que me gustaban, ¿saben? No es tanto y toda esta ropa la pedí para utilizarla en Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, todos estos días. Al final terminaron siendo casi 200 dólares canadienses. Y creo que por la cantidad de dinero, la cantidad de artículos que puede comprar está muy decente, así que vamos a ver qué pienso. Cuando recién llegó el paquete, abrí las cosas así, pero no me las he medido, así que vamos a ver cómo se me ve. Aún no he decidido qué cosa me voy a poner qué día, así que supongo que ahorita lo decidiré o en el mero día lo voy a decidir, no estoy segura. Para comenzar pedí este vestidito, me encanta la tela, tenía ganas de algo así que fuera como medio witchy, así como brujita, así que pedí este. No estoy segura de qué tan largo me va a quedar, pero me gusta mucho el estampado que tiene y también que las manguitas son así como medio transparentosas. Quería mucho un vestido de manga larga porque no tengo y aquí hace frío la mayor parte del año, así que creo que este me va a servir mucho con unas medias. Creo que esto es como lo más random que pedí. No sé, como que vi este en la página y dije, qué bonito, o sea, como que me ganó el corazón. Y es este suéter de gatito. O sea, quiero que vean los ojos de este gato precioso. Así que los ojos más chuecos del mundo me encantan. Y la verdad es que cuando llegó se me hizo que estaba como más grueso de lo que pensaba, o sea, yo pensé que iba a ser más delgadita la tela. Entonces creo que eso fue como una buena sorpresa. Lo que no me encanta es que veo que es esta tela que está como un poquito salidita, que luego a mí me pica. Entonces espero que no me pique y si sí, pues supongo que me voy a tener que poner blusas abajo para que no me cause eso. Y al final del día también me recordaba un poco a mis bebecitas, que aquí está una y la otra está acá atrás. Miren, yo casi toda mi vida no fui amante de los gatos, pero desde que tengo como 17 me convirtí en amante de gatos. Así que 10 de 10. Me gusta mucho, se me hace como bien adorable. Así que ahorita que me lo mide vamos a ver cómo me va con este. El siguiente es el que más estaba emocionada por alguna razón. Siento que es porque nunca he comprado algo así y no tengo nada así en mi closet. Entonces sentía que iba a ser algo como muy padre. Además de que se me hace que está muy llamativo y a la vez está cómodo. Que luego es algo que me pasa que me pongo ropa pues como llamativa, pero ando incómoda, se me anda subiendo como la falda, lo que sea. Entonces me llamó mucho la atención. Primero es el pantaloncito. Este es el pantalón. Como pueden ver se ve algo así como, no sé, como de los 70s o algo así. O sea, se ve como ropita de antes. Y es muy largo. Creo que el único problema que puedo tener con él es que me quede largo, pero gracias a Dios tengo mi máquina de coser. Entonces lo puedo cortar. Y este va en conjunto con... Los vendían por separados. Entonces si los pides, pues ten cuidado de que pedir los dos. O sea, pide los dos. Y pedí este. En la foto la chica lo traía sin bra ni nada. O sea, lo traía como si fuera blusa. Así que tengo curiosidad porque veo que esto va muy abajo. Entonces no sé si voy a estar tan cómoda enseñándole la chichilla. Pero bueno. Por cierto, toda la ropa la pedí en talla M. Que creo que esa es la talla que soy. Que son estas blusitas que van a los hombros. Entonces esto va doblado. Así. Y va a los hombros. Esta tenía muchísimas ganas porque me recordaba al estilo de Sabrina Carpenter. Que la amo demasiado. Y estaba muy emocionada porque esta me llegara. Debo de confesar que de todas las cosas que me llegaron. Esta es la que se siente como un poquito de menos calidad. Sobre todo porque en la parte de adentro no tiene como forro. O sea, se ve como literal así. ¿Saben? Solamente que debo de admitir que está muy cortita. Y tengo miedo de que se me vea... Pues con las nalguillas. A veces se me levantan las cosas. Así como... Así que tengo miedo. Pero espero que sí me quede bien. Y la ropa de Sider la pedí a inicios de este mes. Como por el 9 de diciembre. Días por ahí. Y literal me llegó hoy 21 de diciembre. Entonces... O sea, si quieren pedir ropa para que les llegue para Navidad. Obviamente eso ya no va a pasar. No van a alcanzar. Pero pues creo que está bien. Si sabes que vas a tener como algún evento o algo con anticipación. Y lo pides. Está muy bien. El envío creo que al final terminó siendo gratis. Porque gasté más del mínimo que tienen de 70 dólares o algo así. Me tengo que medir la ropa para ver cómo... Cómo se me ve. Tengo miedo, la verdad. Así que vamos a empezar. Hay mucho eco. ¡Ah! Primero las dos cosas me quedaron muy bien. Pero ahorita les explico un poquito qué rollo. Este me gusta mucho. Me gusta que no cae tan bajo como pensaba. Entonces... Sí es más que nada como una blusa chaleco. Algo que no me convence es los pantalones. Específicamente... Creo que no se ven mal en cámara. Pero en persona cuando me los puse como que no alcanzaba a saber cuál era la parte de enfrente y cuál era la parte de atrás. Pero literal estuve como que volteándome el pantalón como tres veces. De que cuál lado es el de enfrente y cuál es el de atrás. Sigo sin estar segura. Sobre todo porque la etiqueta está de un lado. Entonces no estoy segura. Si incluso ellos saben cuál es el de enfrente y cuál es el de atrás. No lo sé. Yo mido 1.50 y me queda larguísimo. O sea... Déjenme arruparse de atrás para que alcancen a ver. Creo que sí me quedan unos 20 centímetros largos. Esa es la razón por la que casi nunca pido pantalones en línea porque siempre me quedan así. Este... Así que ya estoy acostumbrada. Pero de todas maneras pues sí es algo que creo que es importante remarcar. Pues en general creo que le pongo un 9 de 10. Solamente ese punto es porque no tengo ni idea para qué lado van los pantalones. Pero en lo demás soy fan, la verdad. Ok, ahora pasamos al segundo outfit. Voy a comenzar con la blusa. Primero está muy cómoda la tela. O sea, siento que es tela que incluso he comprado como en tiendas como H&M o así que son como pues fast fashion al final del día. Algo que no me convence pero creo que puede ser como por el corte de la blusa es que si estoy como bailando, moviéndome, voy a terminar así. Aquí entramos en el mismo problema que con el pantalón que no tengo ni idea cuál es la parte de enfrente y cuál es la parte de atrás de esta blusa. Que en este caso no importa tanto porque creo que me quedaría relativamente igual. Pero pues sí me gustaría que tuviera una etiqueta, algo como que me ayudara a decir, ah, es otra parte de atrás. La falda, estoy feliz y estoy decepcionada. Me encanta cómo se me ve, me encanta el corte que tiene. Me gusta mucho esto. Pensé que tal vez cuando tiene este tipo de corte luego se me ve como la pancita rara y la verdad es que no siento que me marque nada, que no quiera que se me marque. O sea, me queda al ras de las nalguitas, literal al ras así. Entonces estoy un poco triste, estoy un poco triste porque sé que eso va a ser mi excusa para no ponérmela. Creo que en este caso lo que haría sería ponerme unas medias. O sea, esta es la única forma en la que me veo saliendo a la calle con esta falda, pues con medias así. Y de todas maneras, pues me da algo de pendiente. Es porque yo no estoy acostumbrada a usar minifaldas. Sí se me ve todo. Pero creo que estoy haciendo poco a poco pases con eso. O sea, tal vez está bien. Solamente, definitivamente no me la pienso poner sin medias o sin algún short abajo. Y aprovechando que ya traía este outfit, pues puse el suéter encima. Me quité la blusita y me puse el suéter así solo. Primero, sí es de esa tela que pica, pero no es tan incómodo. O sea, he tenido suéteres que uso mucho que la tela pica mucho, mucho. Esta solamente como que te raspa un poquito, ¿saben? Como que... Y creo que la siento porque no traigo blusa abajo. Pero si trajera una blusita abajo, creo que me daría igual. Este creo que es de mis favoritos. Me gusta mucho. La verdad es que se ve muy, muy bien la calidad. Y hasta ahorita creo que es lo que más me ha sorprendido de todas las cosas. Y por último tenemos este vestidito. Y en este siento que tengo el problema contrario que con la falda. Y es que me gustaría que este fuera un poquito más corto. Me encantan, me encantan las manguitas. Sí, creo que de las medias que tengo, estas son las que se ven mejor. Y me gusta mucho. No les he enseñado la parte de atrás. Se ve algo así. Tiene esta apertura y esto para que hagas un moñito. Ay, me cansé de platicar. Ok, esa fue la parte de probarme la ropa. Así que ahora les quiero decir como qué pienso. Primero creo que la tela de todas las cosas que compré está muy bien. O sea, creo que no me siento timada ni que me mintieron ni nada. O sea, siento que son problemas que pude haber tenido en otra tienda como Ishenem o lo que sea. Donde no me medí la ropa. Y es que por eso casi nunca pido ropa por internet. Porque para mí es difícil como saber si me van a quedar bien. Sobre todo porque de la parte de arriba yo soy talla S. Y de la parte puedo ser M o grande. También por otro lado como el envío se me hizo bien. Sí siento que se tarda un poquito de más. Pero sabemos que estas páginas siempre se tardan eso. Algo que me gustó del envío es que sí eran como muy exactos de dónde estaba mi paquete. Cada vez que yo como que revisaba en la aplicación. Era como está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No sé si eso tiene que ver con la paquetería en la que lo enviaron. O si es que envían los paquetes con todo. No estoy segura. Tendría que volver a pedir para ver cómo es mi experiencia. Estoy feliz de que sí cumplió que llegó el día que decía que iba a llegar. Creo que la ropa está muy bonita. Creo que el estilo está muy específico. Como es que toda la página sí tienen como la misma vibra. Porque para alguien que le gusta este tipo de ropa es fácil encontrar cosas que te puedan gustar. Al final del día creo que en mi experiencia sí le pongo un 9 de 10. O sea me siento feliz. Me siento tranquila con lo que gasté y lo que recibí. Y al final creo que toda esta ropita sí le voy a dar muchísimo uso. Quiero saber qué piensas tú. Si has pedido alguna vez de esta página. Qué piensas, si te gusta, si no. Déjame tus opiniones en los comentarios. Y también pues si te gustaría pedirlas o no. Solamente quiero agregar que este video no fue patrocinado ni nada. Todo vino de mi carterita. Y bueno eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este video. Vienen más videitos esta semana. Así que prepárate. Estoy muy feliz de que estés aquí. Y nos vemos otro día. ¿Ok? Bye.